Actividad de acentos. Palabras llanas. TheProfeDeL.es. Las palabras llanas como portátil tienen la fuerza en la penúltima sílaba. Portátil. Ejemplos de palabras llanas. Árbol, casa, plato, azúcar. Pueden tener acento gráfico o no. Orden. ¿Es una palabra llana? Sí, es una palabra llana. Sartén. No, es una palabra aguda. Pájaro. No, es una palabra esdrújula. Fácil. Sí, es una palabra llana. Pesas. Sí, es una palabra llana. Ordenador. No, es una palabra aguda. Ventana. Sí, es una palabra llana. Césped. Sí, es una palabra llana. Plato. Sí, es una palabra llana. Tambor. No, es una palabra aguda. Atlético. No, es una palabra esdrújula. ¿Cuándo se escribe el acento en las palabras llanas? Las palabras llanas se acentúan si no terminan en vocal, n o s. Palabras llanas con acento gráfico. Calma, ¿lleva acento? No, no lleva acento. Sí, sí lleva acento. Pañuelo. No, no lleva acento. No, no lleva acento. No, no lleva acento. Oscar. Oscar, ¿lleva acento? Sí, sí lleva acento. Empresa. No, empresa no lleva acento. ¿Coche? No, coche no lleva acento. Túnel. Sí, sí lleva acento. Jueves. Jueves. No, no lleva acento. Pelota. No, no lleva acento. Comida. No, comida tampoco lleva acento. ¿Cárcel? Sí, cárcel sí lleva acento. Completa las actividades en profedl.es Suscríbete, dale a me gusta y activa la campanita. Comida. Comida. Gracias por ver el video.